5. Los duques de Cambridge dan un paso más en su protagonismo dentro de la corona británica y se abren camino en el mundo online con un nuevo canal. 6. Los duques de Cambridge siguen imparables en su actividad dentro de la corona real británica. La última de sus acciones tiene mucho que ver con su posicionamiento dentro del mundo tecnológico en el que cada vez están más inmersos. 7. Con un divertido vídeo lleno de risas, bromas y momentos épicos, la pareja anuncia la apertura de su propio canal de YouTube. 8. Ten cuidado con lo que dices ahora porque estos chicos te están grabando, le comenta el príncipe Guillermo a Kate Middleton, sentados en un sofá en un salón que bien podría ser de su residencia en el palaz, lo sé, dice ella entre risas, a lo que siguen algunas imágenes de las diferentes visitas y actos que han protagonizado los duques. 9. Los BAFTA, un paseo en un helicóptero de emergencia, un día en la granja o la celebración del Día de San Patricio son algunos de los compromisos reales que aparecen en el vídeo de promoción de su nuevo canal. 10. Una iniciativa que viene después de que hayan cambiado el nombre de su cuenta en Instagram que ya no volverá a ser el de Kensington Royal, ahora es Duke and Duques of Cambridge. 11. Un paso más de los duques de Cambridge, que promete incrementar su protagonismo en el papel que tienen, a partir de ahora como futuros reyes del reino. 11. Un paso más de los duques de Cambridge, que promete incrementar su protagonismo en el papel que tienen, a partir de ahora como futuros reyes del reino. 12. Un paso más de los duques de Cambridge, que promete incrementar su protagonismo en el papel que tienen, a partir de ahora como futuros reyes del reino. 13. Un paso más de los duques de Cambridge, que promete incrementar su protagonismo en el papel que tienen, a partir de ahora como futuros reyes del reino. 13. Un paso más de los duques de Cambridge, que promete incrementar su protagonismo en el papel que tienen, a partir de ahora como futuros reyes del reyes del reino.